Ustedes van a ver en pantalla las frases que han escrito el 26 de diciembre. El 26 de diciembre era el día después de esa famosa pelea dentro del boliche bikini donde habían ido la mejor amiga, Nair Galarza, y también Fernando Pastorizo, según testigos. Bueno, fíjense, en blanco lo que dice Nair Galarza. Ja, 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 boluda, te voy a matar. La amiga le responde, ¿qué pasó? Dijo, ¿viste que vos le pegaste una piña en el boliche? Eso lo dice Nair. Y continúa, en blanco la línea. Bueno, después salió del boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue. Esto data del 26 de diciembre a las 12 y 40. Es una charla que tiene Nair Galarza con su mejor amiga que también habría estado en el boliche y de la que tanto se habla, ¿no? La escena de pelea previa a la decisión drástica que había tomado esta jovencita. Y fíjense, después de conocerse, obviamente, el homicidio, lo que dice esta amiga, ¿no? Paso a leerles. Fíjate la fecha. Ella me decía todo eso. No sabía que estaba tan loca. Es lamentable, pero es verdad. Estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esta mina estaba así, están equivocados. Estaba con una asesina y no me daba cuenta.